Pero bueno, nosotros las mujeres hemos tenido que sufrir, que si con los tacones, que todo el tiempo, que si incómodos, porque antes era inaudito pensar que podíamos llegar con tenis o con sneakers a algún lugar como al trabajo o a una fiesta. A mí me fascinan, pero antes no se veía tan bien y ahora es lo más cool del momento. Y por eso Jess Aelys nos va a combinar con diferentes vestidos y nos muestra cómo esta nueva tendencia de usar tenis un poquito más grandes está súper de moda. Así que vamos a verlo. Hola Corillo, espero que todos estén bien. Qué rico saludarlo de nuevo para hablar de nada más y nada menos de otro elemento súper importante en el mundo de la moda y de lo que está teniendo ahora mismo que son las sneakers. Y vengo a darles y a decirles diferentes tipos de tenis que nos podemos poner en diferentes tipos de outfits. Así que chequeate eso. Este es el look semi-formal. Como pueden ver tengo una chaqueta de pana en color como marroncito y esto me lo puse con un top negro y unos biker shorts negro. Y como pueden ver los sneakers son unas triple S's y a mí me encanta este look porque siento que es un balance súper súper cool. Acá tenemos el look street style. Llevo puesto un maón oversize con una t-shirt oversize, un puffer jacket y la Air Jordan Wonslow UNC. Y para mí esta combi está súper espectacular. Bueno, acá tenemos el look casual. Como pueden ver me lo puse con un traje negro bastante pegado al cuerpo y esto lo acompaño con un coat en el print de Zebra. Ya tú sabes porque estamos entrando al invierno y como pueden ver están las miu-miu blancas con detalles de joyas y piedras. Y para mí se ve espectacular este look y este es mi look casual. Bueno, gracias por conectarse conmigo. Recuerden siempre seguirme en mis redes sociales como JessAenis con doble A. No se olviden. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Son muy cool los sneakers. Mira, por favor, tú sí traes la moda a tope. Yo a la próxima les juro que voy a venir en sneakers porque la verdad es que me encanta, me encanta esa tendencia. Gracias. 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 Gracias.